Bueno, vamos a continuar con mucho más y estoy acá encantada con el tema que se viene porque es muy interesante. Hay muchas interrogantes, sobre todo en esta estrategia nutricional, porque ese es el término que nos da nuestra experta esta mañana, como es el ayuno intermitente. Karina Calle, nutricionista y dietista, que ya está con nosotros, para contarnos precisamente los beneficios, los riesgos, para quién sí, para quién no, y cómo llevarlo a cabo. Bienvenida Karina, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, un placer estar acá con ustedes, saludos a todas las personas que están en casa viendo este tema tan interesante. Sí, vamos a hablar del ayuno intermitente. Muy bien, se dice que hay beneficios y también riesgos, entonces, para quién, empecemos hablando, qué es y para quién sí aplica, para quién no, para ir desarrollando el tema. Perfecto, vamos por el inicio. El ayuno intermitente es una estrategia nutricional que se aplica restringiendo horas de comida, pero en tiempos determinados. Perfecto. Como la palabra lo indica, ayuno. Entonces, hay horas de comida que no vamos a ingerir ningún tipo de alimento y luego, pues, lo vamos a romper con comida saludable. Perfecto. Ese es el ayuno intermitente. Ahora, ¿cómo funciona esto? El organismo, cuando está en el proceso de ayuno, va a utilizar la grasa que nosotros tenemos reservada en nuestro cuerpo, ¿no? Ok. Como energía, entonces, no hay manera de que se descompense cuando se lleva de manera correcta un ayuno. Perfecto. Hay una pregunta, Kari, en realidad se habla de riesgos y beneficios. En este caso, ¿quiere decir que el ayuno intermitente no sería para todas las personas? Es por eso que es una estrategia que se utiliza tal vez no para todo el mundo y por esa razón hay quienes dicen tal vez no estar muy a favor del mismo. Sí, el ayuno intermitente es una polémica siempre, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a veces se toma a la letra muerta y se lo toma como una dieta, pero no lo aplica de manera correcta. Específicamente para aplicar un ayuno intermitente debemos de analizar muy bien al paciente. Ok. Debemos de analizar su estado nutricional y su bioquímica sanguínea para ver cuáles son las patologías en las que se puede o las que no se puede aplicar. ¿En cuáles no se podría aplicar ayuno intermitente? No podemos aplicar en adolescentes, no podemos aplicar en niños, no podemos aplicar en personas embarazadas, en madres lactantes, en mujeres o en pacientes que tienen disfunciones tiroideas o patologías tiroideas. Ah, listo. Ahí no podemos aplicar. ¿Diabetes tal vez? En diabetes únicamente cuando es insulino dependiente. Cuando no hay una ingesta de insulina se puede aplicar y con muy buenos resultados. No podemos aplicar también en pacientes que tienen patologías como anorexias, bulimia. Claro, que ya tienen desórdenes alimenticios. Por supuesto, desnutrición o ciertos niveles de anemia. Ahora, se dice que el ayuno intermitente es una estrategia nutricional que en muchos casos se ha popularizado el beneficio del bajar de peso. Así es. Pero, ¿cuáles son esos otros beneficios adicionales o cuál es la verdadera razón por la que deberíamos, quienes sí podemos, hacer un ayuno intermitente? El ayuno tiene muchísimos beneficios. Obviamente, se va a aplicar para las personas que presentan obesidad y sobrepeso, se puede aplicar porque hay una restricción calórica y al haber esa restricción calórica, Y ya se baja de peso, ¿no? Por eso es que se aplica. Hay diversas maneras de aplicar el ayuno intermitente. Sí, explícalos, por favor. Me gustaría saber, para empezar ya con el tema de cómo nos nutrimos en este periodo, ¿cómo rompemos el ayuno? ¿Cuál es la forma correcta? Porque creo que eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Ahora, como te explicaba, hay diversas formas de hacer ayuno. Tenemos una que puede ser en horas, en horas planificadas. Otra en días. Podemos hacer cinco días de alimentación normal y dos días de ayuno intermitente, por ejemplo. Otra forma es aplicarlo, como te decía, por horas o si no, alternar un día el ayuno y otro día una alimentación normal. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y cuando es por horas, ¿cuáles son esos rangos? Cuando es por horas, podemos empezar de 10, subir a 12 horas, subir a 14 horas, 16. Se puede manejar hasta 18 horas, que es bastante elevado, es bastante alto. Wow, imagínese 18 horas sin alimentarnos. Por supuesto, pero siempre con el paciente controlado y de la mano del profesional. ¿Hablamos de ayuno intermitente a partir de las 10 horas? ¿Ese es el mínimo? Sí, por supuesto. Hablamos de 10 horas, 12 horas, es lo ideal, es perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo rompemos ese ayuno? Es decir, si cenamos a las 8 o 9 de la noche, volver a comer 9 o 10, o sea, bastante manejable, ¿no? Bastante fácil. Para un poco ponerlo ya en ejemplo. El resto de horas uno está descansando o uno está durmiendo. ¿Cómo rompemos el ayuno? El ayuno podemos romper con alimentos que sean muy suaves, proteicos de preferencia. Nosotros podemos romper con huevos, puede ser huevo cocinado, puede ser huevo revuelto, no podrían ser frituras saturadas en especial. Puede ser una grasa de buena calidad. Como un aguacate, por ejemplo. Y con esos, perdón, unos huevos le puedo colocar un aguacate. Y puedo también colocarle verduras. Esa es la manera de romper un ayuno intermitente, con comida más suave y ligera. Es decir, nuestro desayuno tendría que estar siempre con proteína. Siempre con proteína y con verdura. ¿Qué pasa si yo arranco con una manzana? Tenemos más frutos. Esto vamos a dejarlo para luego. Es decir, no azúcar para romper el ayuno. No azúcar, ni carbohidrato para romper el ayuno. Ah, ok. Ya, vamos a romperlo con algo proteico. Otro tipo de proteína, por ejemplo. Ya, me queda clarísimo que el huevo es la mejor forma de romper el ayuno. Pero, ¿cuál otro adicional podría ser? Puede ser un lácteo, pero que sea un lácteo completamente descremado. ¿Un yogur griego, de pronto? Ese tiene alto, es altito en grasa. Debe ser algo descremado, que no sea entero, no un lácteo entero. ¿Un vaso de leche? Sí, puede ser un vasito de leche. O pueden ser también caldos. Puede ser un caldito de hueso, que es el mejor para romper el ayuno, pero a veces es el más complicado de realizar cuando se rompe a las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, hay que acomodarlo también a los hábitos del paciente. Y luego de consumir la proteína, ¿podríamos ir ya detrás en el mismo desayuno, ya con una fruta, con un pan? No con pan en el desayuno, no. ¿No pan? No carbohidrato en el desayuno. En ese rompimiento, no. El carbohidrato lo vamos a ingerir ya en los próximos tiempos de comida. Ah, listo. En los que nos queda. Ahora, es importantísimo aclarar... Dios mío, estamos haciendo todo mal. Es importante aclarar que en el tiempo que tenemos para alimentarnos, debemos obtener todos los nutrientes que esa persona necesita. Ok. Entonces, debemos programarlo para que no existan deficiencias nutricionales. Y si hay muchas horas de ayuno, es importante que podamos suplementar también con algo proteico para complementar esas horas que nos están faltando. De acuerdo. Pueden ser granos, pueden ser carnes. Aquí tenemos cárnicos magros, cárnicos de buena... o sea, cárnicos que sean blancos. Tenemos cereales, sí, cereales que sean integrales, el pan, granos secos, granos tiernos, y el arroz como cereal, pan y obviamente el choclo. ¿Qué? Frutas son importantísimas durante el día también. Hidratarse es básico porque si no hay una correcta hidratación. ¿Cómo juega la hidratación en el ayuno intermitente? Es básico. Tiene que hidratarse porque con la hidratación controlamos muy bien el equilibrio de electrolitos entre sodio, potasio, calcio, magnesio, que son importantísimos. ¿Agua, por sobre todo? Agua. Porque si no dice hidratarse con líquidos, bueno, habrá quien dirá, me tomo mi gaseosa. No. No, mi tecito helado. Esa no es una forma de hidratarse, no. Vamos a hidratarnos con agua pura, puede ser un té, té verde es espectacular porque es completamente antioxidante. Y por último, para los cafeteros y a los que les encanta el café, puede ser una tacita de café, pero sin azúcar. Sin azúcar. Porque obviamente el azúcar es un carbohidrato simple y no está dentro de un parámetro nutricional como tal. No tiene nutrientes. Oye, eliminar las azúcares de las bebidas como el té, el café, realmente es un hábito fantástico, ¿no? Es maravilloso. No sencillo, nada sencillo, pero con muchos beneficios. Ok, Kari, bueno, creo que nos queda bastante claro al menos de qué no hacer y lo que sí hay que hacer es para entrar en esta estrategia nutricional, acudir siempre al nutricionista, al dietista, Kari. ¿Dónde la podemos encontrar, por favor? Estamos ubicados en la clínica La Paz, en la planta baja, en el consultorio 01. Excelente. Y un último detalle que no se nos puede pasar es que jamás hay que romper un ayuno intermitente con comida chatarra. Entonces, no una hamburguesa, no una porción de papas fritas, no gaseosas, no azúcares refinados. Allí no sirve de nada el ayuno. No sirve de nada, usted no está ayunando ahí. Ok, bueno, gracias, Kari, por esas excelentes recomendaciones. Y con esto me voy con más. De Esta es tu casa, desde Guayaquil, chicos, cuéntenos.